¡Suscríbete al canal! ...de tener este espacio para mostrar este deporte que está poco difundido y bueno, este marco de público nos viene bien para demostrar esta actividad que justamente los chicos que están acá participando de este evento algunos de estos chicos van a viajar a la Copa América de Bochas, como bien dijiste partimos el 1 de agosto para participar contra rivales como Brasil, Canadá, Estados Unidos, Colombia, México, Chile y bueno, realmente esto nos viene bien para mostrar este deporte que lo practican personas con severas discapacidad, son cuadriplégicos básicamente las reglas son las mismas que las de Bochas de Convencionales pero adaptadas a las posibilidades físicas de los deportistas, ¿no? Bueno, yo creo que no hay imposibles viendo estas imágenes, es espectacular en silla de rueda, algunos que pueden mover muy poquito alguna parte del cuerpo pero los tipos le ponen la garra, le ponen el amor, la pasión y la están pasando espectacular Fantástico, realmente cuando le dijimos que tenían que venir a hacer esta exhibición con gente, realmente lo disfrutaron y bueno, como vos decías, lo que hay que destacar de esta actividad es ver realmente a deportistas con un nivel de discapacidad muy importante haciendo deporte eso es lo más destacable y bueno, en este caso un grupito a nivel ya de alto rendimiento No solamente vemos chicos de la selección argentina, hay otros chicos, ¿no? Sí, también participan chicos de CIDELI, Círculo de Deportivos Deliciados de Mar del Plata y también San Jerónimo que es un club de Mar del Plata que está en este deporte hace 3 o 4 años que bueno, todos con muchas ganas y muy contentos de participar de este evento Bueno, vamos a Argentina todavía, Kansas, Estados Unidos, se nos va la selección de bochas con capacidades diferentes y quiero yo saber si me podés hacer participar un par de tiritos ahí, ¿puede ser? Pero como no, si te animás, bienvenido, vamos, vamos, a ver si por ahí me pueden incluir ahí, como van qué sé yo, vamos para presentar, viste, presentador o algo por el estilo Bueno, te buscamos un lugar, sí, como no Y en paso nos vamos para Estados Unidos a pasear Gracias Bueno, y esta expo no podía faltar, por supuesto, el brillo de los jugadores, yo diría ya internacionales no solo nacionales, porque lo tenemos jugando también en nuestra selección argentina visto por el mundo entero y nada más y nada menos que Facundo Campasso ¿Cómo estás Facundo? Bien, todo tranquilo, contento de estar acá, representando a algunos de los jugadores de Peñarol así que aprovechando la tarde Bueno, decía, estábamos hablando justamente de un pequeño impas, ¿no? porque des descanso poco y ya volvemos a entrenar Sí, tengo una semana de vacaciones, barra entrenando porque, bueno, no puedo dejar estar mucho tiempo porque, bueno, ahora viene una concentración muy importante y muy difícil con la cual tengo que ganarme un lugar así que entrenar duro para estar bien físicamente y basquetbolísticamente para la concentración Bueno, hablamos justamente de que vas a estar entrenando para la selección argentina vas a comenzar el entrenamiento en Buenos Aires En Buenos Aires, sí, hacemos la primera concentración en Buenos Aires después viajamos a Salta, Brasil y Puerto Rico y, bueno, los dos que queden van a viajar a Venezuela para el premio mundial Bueno, o sea que te vas a estar yendo a Venezuela Ojalá, ojalá, de Dios te oiga porque, bueno, no es fácil hay tres bases, hay dos bases más en mi posición que son Nicola Provito y Lobito Fernández así que tratar de hacer todo lo posible para ganar un lugar Bueno, ¿cómo estás pasando acá en la Expo? Aparte, llegan ustedes y esto se llenó Se revolucionó Sí, una revolución terrible Nada, re contento, re contento que haya gente quiere decir que estamos bien así que, nada, tratamos de que pasen un buen rato tirando el aro, bueno, está Nico y está Franco pasando un buen rato, sacando una foto la cantidad de trofeos que tenemos así que, bueno, agradecido totalmente ¿Cuál de todos te gusta más? Todos, todos De todos, festejamos mucho y de todos tengo recuerdos tremendos así que, no hay ningún favorito son todos especiales Bueno, Paco, muchísimo éxito para lo que viene te dejo porque hemos cortado un poco la sesión de fotos que tenía ya con los chicos Están mirando mal No me miran muy bien pero lo robamos un segundo aparte es un grande y bueno, siempre es un placer que seas parte de Magazine Show y que, por supuesto, acompañes al deporte de Mar Platel El placer es todo mío así que muchas gracias por estar siempre y, bueno, saludos a todos Bueno, gracias, Paco No hay nada No hay nada Vamos a agarrar desprevenido y siguiendo con los motores. Llegamos a uno de los pilotos representantes de la ciudad de Mar del Plata, por supuesto, y al lado de su auto, Leonel Ugalde. ¿Cómo estás? Lo vine a cuidar. Maestro. Bien, ¿cómo andas? Muy bien. Hiciste bien, te digo, porque ya íbamos a llevarlo. Estábamos practicando en uno de allá, como arrancar, todo, y dijimos, nos llevamos el del mes. Está empujando únicamente, le falta el motor. Pero bueno, hemos venido a acompañar a los chicos en la expo y, bueno, muy linda está saliendo, está haciendo lo que ellos querían, que la gente, bueno, se entretenga y vea todo el deporte de acá, de la región. Es espectacular cómo te quiere la gente. Te sigue y están ahí, que se ven y se desesperan por sacarse fotos, por estar ahí con vos. Y es lindo. Eso lo logra el turismo carretera. Gracias a Dios pude llegar a esa categoría y te hace conocido, te hace querido por la gente. Es una categoría muy popular de muchos años, que cuando tenés una época que andás bien, como me ha tocado tener buen funcionamiento, te hace reconocido. Y, bueno, eso se disfruta, se comparte con la gente. Bueno, viajemos un poquito en el tiempo. Primera vez que te subiste a uno de estos. De esta característica fue en TC Pista en el año 2003. El corazón me latía como si fuera una maratón y no me había subido al auto todavía de la emoción, porque lo había pensado muchos años hasta llegar ahí. ¿Y cómo fue la primera acelerada? Porque él salió temblando del auto. Yo salí temblando del auto. Es lindo. Realmente te da mucha adrenalina. Cuando lo hacés ya muchos años te acostumbrás. Pero en los primeros momentos que te subís a un auto de carrera, por eso ya te engancha tanto. Al que le gusta no se baja hasta que el cuerpo le dice, bueno, bajate. ¿A vos en qué momento te dijo, te pasó así alguna factura, o vos dijiste, opa, empezamos? Esto lo único que tiene feo son los accidentes en los cuales corres peligro de lo peor. Son los momentos en los que te das cuenta que no es un juego. Hasta ahí crees que es un juego, es muy lindo, tiene mucha adrenalina, tiene mucha pasión. Cuando es profesional también tiene mucha presión porque tenés que competir, ganarle a los demás. Pero cuando hay accidentes fuertes, que me ha tocado tener ya varios. Hace poco hubo uno grande. Hace poco hubo uno muy grande. No te tocó, pero... Costillas quebradas. Ah, me da. Bueno, son los momentos que realmente hay que superarlos. Para el domingo vas a estar dando una charla. ¿De qué vas a estar hablando? Va a ser el viernes. ¿El viernes? A las 17 y 20. Cambió el horario. Ah. Se va a hablar de todo. Automovilismo nacional, turismo carretera, que es lo que yo estoy. Automovilismo zonal. También mucho de cómo se arranca, cómo se puede llegar a categorías mayores. De seguridad vial también un poco, de las cosas que hay que tener en cuenta. Que también he tenido algún accidente en la calle por no ser precavido y esa experiencia se puede pasar. De todo un poco. Cual que le guste va a ser lindo porque va a reunir todo el grupo de gente de la actividad que nos guste. Señoras y señores, Lionel Ubalde. Dedito así. Amaga sin show. Un saludo para todas las chicas que siempre preguntan. Un beso a las chicas que siempre preguntan. Por el show. Ahí está. Vamos, todo día. Gracias, Lionel. Gracias. No, espectacular, increíble cómo está todo. Me encanta esta Expo Deportes de 2013. Mirá. Fatarco. Fatarco tiro con arco. Federación Argentina de tiro con arco. Muy bien. 9, 8, 8. Perdón, Patricia. Perdón, Patricia. Estás perdonada. Me cansé de que me estés resfregando en la cara que sos buena tenista, que la tenés re clara. Te reto a un duelo. Sí, bueno, acepto. ¿Aceptas? Acepto, acepto. Tengo varios años de tenis, ¿eh? Bueno, yo estoy pensando todavía qué es lo que me tenés que dar si perdés. Bueno, yo ya vi ahí, yo ya sé lo que te voy a pedir. Vi unas facturas por ahí. ¿Quién jugó mejor, Mica? Estuvo muy peleado. ¿Cómo que estuvo muy peleado? Qué compromiso. La colgaste en la red más difícil. No, no, no. El tanto que le hice ese que con el saque vale doble. Soy hincho por las mujeres. Gracias. Ah, impresionante. Mica, muchísimas gracias por dejarnos de pensar la cancha. No, no, de nada. ¿Gané yo? No, no ganaste vos. ¿Cómo experiencia? Comprame la factura, vamos. ¿Cómo experiencia? Espectacular. ¿Y tu experiencia acá con un stand acá en la Expo de Deportes? Muy felices, muy contentos, promocionando a nuestro club para que nos conozcan todos. Es grande. Bueno, si necesitan clases de tenis, acá Mica puede darnos una mano muy grande con eso. Gracias, Mica. Muy bien, adiós. Sí, señoras, sí, señores. Pato, le pega, le pega, le pega, le pega. Vamos, pato, vamos. Vamos, Patricia. Me mató, me mató. Y qué mejor que en este primer día de inauguración de esta Expo Deportes 2013, el ruso Haskilyov y Gabriel Pagliani. Chicos, felicitaciones, un éxito total esta vez. Bueno, gracias, con Magalí Marazo que está atendiendo protocolo, stand, gente que entra, de todo. Vimos tirar al arco, con arco y flecha, tirar al blanco, a Capazo, jugador de básquet, penarol, jugó al pimpón. Y tiró al aro, están todos locos. Bueno, queda todavía el sábado, el domingo. Esto es realmente algo muy lindo para Mar del Plata. ¿Me copiaste el modelito por algo? Viste, estamos, el dos por uno hicimos, por eso. Sí, el dos por uno, todo bien. Vos sabés que yo tengo acá a mi derecha una morocha que digo, ¿quién una morocha? No. ¿Y se sentó? Cara conocida. Claro, cara conocida. No, ¿le pasa que Germán tiene menos deporte que la Paratí? Nah, yo no tengo idea quién es. Menos deporte que la Ojo. Se encarga Pato. ¿Quién está Pato al lado de él? ¿Quién es? Tenemos a una leona, Inés Arrondo, con nosotros para este maravilloso cierre de Magazine Show, una estrella del deporte. Una leona. ¿Cómo estás, Inés? Muy bien, muy bien. Bueno, en la expo no podía faltar. No podía faltar, no. La verdad que es muy lindo ver la recopilación de los deportes de acá de la ciudad de Mar del Plata. Está lindísimo, lindísimo y aparte la está disfrutando un montón de gente y es el primer día, es lo más lindo porque todavía queda más todavía. Bueno, ¿tuviste tiempo de practicar algo, algún tirito al blanco o algo? Tuve un duelo complicadísimo al ping-pong. ¿Un duelo al ping-pong? ¿Con quién? Lo perdí con la gente de Deporte de Mar del Plata, pero voy a tener revancha. Nos vamos a reivindicar deportivamente las leonas, somos una demostración de eso. Vamos todavía, vamos todavía. Yo creo que el duelo que voy a tener próximamente, tengo posibilidad de ganarlo. Bueno, ahí pasada entonces una leona y dos leones acá al lado que le pusieron la garra, que le pusieron mucho trabajo. Que todo esto, esa fuerza de mucho trabajo pulmón, mucho sacrificio, muchas horas de no dormir, muchas horas de comunicación entre ustedes a la 1, a la 2, a las 3, a las 5 de la mañana. Y eso, realmente verlo plasmado en todo este logro debe ser una satisfacción enorme. Los más lindos son los amigos que son ustedes, porque realmente hablan maravilla porque nos quieren, porque nos conocemos hace años, con Germán, con Pato, igual con todos los colegas, con el turquito de la Gian. Entonces a veces uno no sabe si el halago viene por tanto afecto, que me parece que viene cargado de eso. Pero, aunque la gente se va sonriente, satisfecha, y creo que nosotros también... Sí, con una sonrisa, totalmente. Ahí está. Señoras y señores, la Expo Deportes 2013 desde la ciudad de Mar del Plata, con la emoción de estas dos grandes figuras, vos del deporte y vos de los medios de comunicación. Así que muchas felicitaciones, chicos. Éxito, la verdad, está demostrado. Esto va a ser así de acá hasta el domingo, y el año que viene nos vamos a volver a encontrar con esta Expo Deporte, en este caso en una segunda edición. Esto fue Magazine Show exclusivo. Expo Deportes 2013 desde la ciudad de Mar del Plata, y yo digo, para todo el mundo. Nos vamos, nos encontramos la semana que viene. Chau, gracias. Chau, gracias.